tengo un mate entre las manos y la pava entre la treve esperando que alguien se ve por si llega algún paisano me lo regaló un hermano con total sinceridad pero con gran libertad voy a pedir un barato así compartimos un rato el mate de la amistad lo comienzo a preparar le pongo yerba manojo primero lo fuerte arrojo pa poderlo disfrutar el agua a punto ha de estar y me afirmo al cimarrón suele llorar de emoción cuando la alegría es grande lo llevo por donde ande lo luz con cualquier fogón cosa que supe aprender tallar un mate campero siempre atento a mi mortero para la yerba morer si me podrán entender yo no se ve a mi manera bocuse la azucarera pero tengo un canterito en donde guardo chuchito o algunas hierbas campera me acuerdo en mucha ocasión yo me cerca a la barra y siempre con mi guitarra pa ganarme un patacón al mate en mucha ocasión lo vi recuerdo me queda una vez lo vi en la rueda que bien preparado andaba cuando un niño lo cebaba para hacerse una moneda porque el mate es el sustento por eso quiero decir nunca deje el agua hervir siempre a la pava esté atento después cómodo y contento disfrútenlo como quiera y tómelo a su manera en su cocino fogón pero para mi opinión es mejor tomarlo afuera no 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 y Gracias por ver el video